El gobierno de Papantla, que encabeza el alcalde Erick Domínguez Vázquez, y el DIF municipal, que preside la maestra Miriam García Guzmán, apoyados por sus equipos de trabajo, festejaron el Día de las Madres con un magno evento, mismo que transcurrió en medio de la algarabía y concluyó con gran éxito. Fueron miles de Madres Papantecas, provenientes de distintos rincones del municipio, quienes se dieron cita en el escenario de excelencia para este tipo de eventos, la explanada del mural en honor a la cultura totonaca, espacio que lució abarrotado por las reinas del hogar, la tarde y noche de ayer jueves. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes mamacitas de Papantla. Ya saben que a mí no me gusta hablar con papeles, a mí me gusta hablar con el corazón, porque de eso se trata nuestro DIF municipal. Quiero darle las gracias en primer lugar a quien siempre nos está respaldando para que todos los eventos del DIF municipal salgan como ustedes saben, que van a salir en cada evento que nosotros estamos realizando con el apoyo de muchos compañeros. Y me refiero al alcalde, quien siempre nos ha estado apoyando desde el inicio de un evento y que lleve a buen término para que todos ustedes puedan disfrutar cada programa que ofrece el DIF municipal. Así es que quisiera pedirles un fuerte aplauso para el alcalde en este evento. Muchas gracias, alcalde. Solo quiero decirles que el día de ayer se los dejamos para que realmente quien tenía que estar pendiente de sus hijos, de sus sobrinos, de sus nietos, que hayan tenido que salir a algún otro lado donde ustedes sabían que estaban sus hijos. Por eso dejamos este día específicamente, para que ustedes lo pudieran disfrutar en casa. Sin embargo, como mamás sabemos que todos los días hay una madre en la casa, ¿sí o no? ¿O no hay mamás en la casa? Entonces, pues sabemos que los 365 días del año son para que nos festejen. Y de igual manera queremos pedirles que todos los días que tenemos la dicha de tener a nuestras marcas en casa, la honremos, la respetemos y le demostremos el amor que en vida necesita que le demos. Así es que ahorita que están acompañando los niños, los abuelitos, los tíos, los hermanos, hay mucha gente que viene a acompañar a la mamá. Escuchen lo que les digo, hay que honrar a la mamá, porque mamá nada más se va a tener una y una vez en la vida. Por favor, vamos a darnos un fuerte aplauso a todas las que tenemos la dicha de ser mamás aquí en la casa. Y en todo el mundo también, ¿por qué no? Muchas felicidades, mamás. Y feliz día de las madres a todas. Un fuerte aplauso, por favor, para todas las mamás y las de la casa. Muchas felicidades. Todos los días del año debemos honrar como se merece a quienes, por el simple hecho de darnos la vida, ya son grandiosas para nosotros. De verdad, le damos muchas gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí en esta tierra y darles las gracias a todas las madres que nos dieron la oportunidad de venir hoy aquí. Cuando mi esposa iba a dar a luz, ahí empecé yo a reconocer lo grandioso que es una madre. Cuando ella empezó con los dolores de parto, me acuerdo aquel día, eran como las 12 de la noche, y yo la veía que se retorcía y gritaba de dolor, y vámonos para allí, a correr para allá. Y el ver esa angustia y ese dolor y ese grito que sentía ella en sus ventañas, y yo verme imposibilitado de poderle ayudar, ¿cómo te ayudo? ¿De qué manera te ayudo? Ahí, en estos momentos, cuando vi todo el sufrimiento de dolor que hace una madre por traer un niño al mundo, ahí, en esos momentos fue que yo empecé a valorar a mi madre. En aquel momento, en Papánsla siempre tenemos, aún todavía, el tema del patriarcado, y nosotros los niños siempre volteamos a ver al papá, de imagen del papá, y nos olvidamos de repente de todo lo que las madres hacen por nosotros. Ayer, en el chat de la familia de mis hijos y de mi esposa, me encontré en la búsqueda un poema, o no sé cómo llamarle, que decía ahí, gracias mamá, por todo lo que me has quitado. Me llamó la atención, ¿cómo por todo lo que me has quitado? Y decía, sí, porque tú mamá, me quitaste los miedos, me quitaste el hambre, me quitaste los rusos, me quitaste las ganas de llorar, me quitaste tantas cosas, y por haberme las quitado hoy, yo soy un hombre, que he salido adelante. Muchas gracias por quitarme todo eso que en esos momentos no necesitaba, pero que yo pensé que necesitaba. Me quitaste mi Nintendo, cuando era lo que yo más quería, pero fue castigo porque me porté mal en la escuela, me quitaste una oportunidad de ir a jugar fútbol con mis amigos, porque no había hecho la tarea, porque si en esos momentos no me los hubieras quitado, hoy no sería lo que soy. Eso, eso es una mano. El tener ese valor, que en el momento oportuno, cuando la necesitamos, está ahí, todos los días, en todos los momentos, a todas las horas, siempre estarán presentes. Y luego dicen, mamá, ¿por qué si yo no me porto bien, no me haces caso? Y mi hermano que siempre se porta mal, esa es la que estás atendiendo. Y las mamás dentro del corazón, están pendientes de todos, pero siempre atentos al que más hacen falta, de verdad que no hay palabras para describir todo lo que una madre hace por sus hijos. Yo le agradezco mucho a Dios que me dé la oportunidad de estar hoy aquí frente a ustedes y poderles dirigir este mensaje de felicitación, pero también un mensaje de agradecimiento por todo lo que han hecho por nosotros. De verdad, valoramos muchísimo que Dios nos dé la oportunidad de tener a nuestra madre, los que tenemos la oportunidad de tenerla, y a los que ya no tenemos esa oportunidad, recordarla con ese cariño que ella nos veía. Hacer lo que nuestra madre quisiera que nosotros quisiéramos. Nuestra madre en el cielo no nos quiere ver tristes, nos quiere ver felices. Nuestra madre desde el cielo nos quiere ver, que actuemos bien, que tengamos bondad, que seamos buenos seres humanos. De verdad que lo valoro mucho que hoy todos ustedes puedan estar aquí disfrutando de este gran momento. Agradezco siempre el respaldo a nuestras regidoras, que siempre están también apoyándonos para hacer estos grandes eventos, porque no solamente es decisión del DIGI y del Presidente Municipal, siempre vamos en conjunto caminando. Muchas felicidades a todas las mamacitas que están aquí, de verdad, valoramos mucho que se hayan dado un tiempo, una oportunidad, se van a divertir muchísimo, siempre en el municipio hacemos lo que más podemos y que sea en nuestro alcance para poderles dar a ustedes una oportunidad de alegría y que este día, 10 de mayo, 10 de las madres, no solamente sea el día en que las felicitemos, que sean todos los días del año, porque una madre se preocupa por los hijos, no nada más el 10 de mayo, se preocupa todos los días. Las asistentes disfrutaron de un show, en donde cantaron, bailaron y rieron, y por supuesto, también participaron en la rifa de grandiosos regalos, sin duda, pasaron una gran tarde y, noche, que seguramente perdurará en su memoria por mucho tiempo. Gracias por ver el video.